Bueno, Raulito, gracias al club de Trelew, muy buenas noches, qué placer que el Guzio dice satisfacción, ya le hable que asageró un humor y verlos otra vez, porque yo ya tengo varios pedidos de ustedes, ¿cómo estás, Raulito? Bien, bien, acá es mi primera vez que venimos con la parte del club de Semillero, pero la estábamos pasando muy bien, muy bien, muy bien, tuvimos un problemita con el cole nomás, pero después lo que es en la estadía acá en el previo, muy bien. ¿Qué le pasó, Raulito? No, el colectivo nos dejó en Fran y tuvo un inconveniente, se tuvo que ir a Rosario, pero el único problema, pero... No es lejos, no era una cosa leja, al respecto, lo importante es fundamental que ya están en San Guerrero Norte y que no están detenidos correctamente, estos bebés maravillosos, ¿están contentos bebés de ustedes? ¿Están contentos? Eso es muy importante y fundamental. Sí, sí, la verdad que sí, y bueno, hay que... nos acompañaron unos padres, una familia que nos sacaron del apuro en ese sistema. El apoyo de los padres fue fundamental para trasladarlo, porque estamos en Fran y no conseguíamos remit, taxi, como todos los profes, era la primera vez que venimos, así que estamos con esa experiencia. Y bueno, y agradecer al club la oportunidad que nos dio de viajar, a los padres que están acá, los que se quedaron entre el EU, y bueno, seguimos adelante, estamos en dos días de competencia, más allá de los resultados, quiero... Haces amigo. Exactamente, y hago un grupo de nenes que se saben comportar y... en sentido de compartir eso, de sentirse bien y defender a Racing, es ser un grupo, más allá que hay que dividirlos, porque son unos cuantos. Hay que dividirlos, porque son muchos los que vinimos, y bueno, no vinimos a buscar resultados, vinimos a buscar un grupo que se hagan todos compañeros. Bueno, Raurito, tus palabras son precisas, correctas, barra 10. Simplemente yo te voy a hacer el obsequio de esta vincha que da el Poplar Marano para el querido Racing de Trenéu. Saludos para el Poplar Marano y para San Gerón Monorte, que me lo dejes, y yo te lo distribuyo para tu querido Racing de Trenéu. Bueno, muchísimas gracias. El Poplar Marano. El Poplar más grande. Y ahora quiero un regalo. Del club, buenísimo. Que los chicos digan, Poplar Marano te queremos. Popular Marano te queremos. Bueno. Escuchen, Poplar Marano te queremos. ¡Fuerce! 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 ¡Fuer ¡Gracias! ¡Gracias!